Hola amigos, hoy les vengo teniendo un video donde les voy a enseñar a cómo mostrar la recta horizontal y vertical en powerpoint bueno empecemos, para eso nos vamos acá en vista y le damos un clic después nos vamos aquí en regla y acá nos sale la recta horizontal nada más y ahora para que nos salga la recta vertical nos vamos acá en archivo nos vamos aquí en opciones después nos vamos acá en avanzados después acá nos vamos en mostrar la regla vertical y le damos un clic después lo damos en aceptar y acá otro nuevo tenemos como quien refrescar es este damos otro nuevo y un clic más y miren ya casi ya nos aparece la recta vertical bueno amigos si les gustó el vídeo suscríbanse a mi canal y compartan gracias